buenas 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 estamos aquí otra vez tenemos un nuevo challenge y la invitada de hoy es una invitada muy especial se llama Kevin Piney entonces en este juego tenemos dos vasos con agua es bastante simple si tú le dices a alguien como que mira no te puedes reír pues lo más probable es que esa persona se vaya a reír entonces si a eso le agregamos tener la boca llena de agua pues va a estar más interesante el proceso entonces el juego es el siguiente cada uno va a tomar un buche un poquito llenando de agua y pues tenemos que empezar a vernos fijamente fijamente y el que se ría primero pues creo que es bastante obvio lo que va a pasar son cinco turnos y gane tres de cinco pues ahora ganamos agregue? ya ok était bien 水 ¡Fool! Fool! os vas a ser fú20 ok no no donde viene hahaha claps gen oh my god stop it oh my god ok ok 1-0 you ready? segundo round i was about to get out of my mouth ok people just one second we are in the middle of a recording ok people i'm sorry i'm very sorry oh that's the recording 2-0 i'm winning and i'm very weak they're weak what are you going to say? talk me up ok 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 thank you subscribe and give me some thumbs up like everyone says yes thank you thank you the game was done oh my god oh my god oh my god oh my god she was like water 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 water